Hace ya una semana o dos atrás, mis colegas en Córdoba empezaron a avisar de que hay una nueva modalidad de estafa en cajeros automáticos particularmente. ¿Qué sucede? Bueno, se utiliza ahora esta estafa, es un pequeño dispositivo que está muy próximo, donde uno va a retirar dinero de los cajeros automáticos, muy cerca de donde uno va a insertar la tarjeta. Es un pequeño dispositivo cuadradito, negro, muy bien hecho, con una muy buena terminación, que tiene incluso el logo idéntico, el logo LINK, todo igualito, muy parecido, que puede estar pegado, siempre está pegado, o en la parte de abajo, o en un costado, o arriba, o muy cerca donde uno va a ingresar la tarjeta. Entonces, uno ingresa al cajero y dice, bueno, voy a retirar plata, necesito retirar dinero, y ve el nuevo dispositivo, dice, apoya su tarjeta aquí, y uno va inocentemente, ah, es algo nuevo, y va y apoya la tarjeta, pero no sucede nada, entonces, va, no pasó nada, debe estar roto, insertamos la tarjeta en el cajero, retiramos el dinero y nos vamos. Lo que no sabemos es que, al haber apoyado la tarjeta en este dispositivo, se envió todos nuestros datos, de la tarjeta se envió a una base de datos donde están los ciberdelincuentes, y utilizan todos tus datos para robarte el dinero de tu cuenta. Bueno, la jornada de ayer, también leía en medios provinciales, la detención de cuatro personas también, en un local comercial muy reconocido en la ciudad, pero con una nueva modalidad. Modalidad me refiero que, al momento de insertar la tarjeta, ya, de alguna manera, ese dispositivo realizaba una compra por determinado dinero, por una suma de dinero, ¿es así también? Claro, claro, sí, es como una especie de débito automático, por un pequeño monto, ¿sí? Y en ese caso, bueno, me parece que quizás un poco más inteligente el plan, porque uno va a revisar la sábana a fin de mes, va a decir, ¿de qué será esto, este monto? 5.000, 8.000 pesos, ¿de qué será? Bueno, no importa, y nos olvidamos, pero resulta que es como un, como solían hacer antes, es un robo hormiga, o robo gusano, como le dicen, y el gusano se va a decir más grande porque va comiendo un poquito de cada uno. Bueno, es verdad, eso también es verdad, está sucediendo ahora. Bueno, lo importante que habíamos hablado en los otros medios en radio es, fíjense que esto sucede, en lugares muy concurridos, digamos, si sucede en un shopping muy reconocido de Córdoba y ha sucedido en lugares donde hay mucha convocatoria turística, cuidado que también puede pasar por aquí, ¿sí? Digamos, hay que tener muchísimo cuidado. La persona, digamos, vamos al caso, si una persona ingresa al cajero, supongamos aquí, y llega a ver como un dispositivo, digamos, vamos de vuelta, en este caso de color negro, lo que diga el INC, qué sé yo, inmediatamente avisar a autoridades, a quien esté, digamos, en el banco, o la policía, o a quien se pueda denunciar de que hay algo allí, digamos, sospechoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!